¡Suscríbete al canal! 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 cosas en algunos puertos sata pero vamos a estar bien considero que vamos a estar muy bien me gusta mucho como se ve tiene una forma seria no se ve barata por eso es porque también es algo que yo quería que se mantuviera que no se viera barata y bueno resulta ser que llegó el camión de las rams con gskill y aquí con gskill maldita sea tenemos una estrada en z rgb rgb a pesar de que nuestro build va tendiendo a ser de color rojo pero vamos a tenerlo con rgb 16 gigas son dos dims vamos a estar perfectos va a quedar muy bien la velocidad está había habido unos problemas con la velocidad de ram ya se solucionó mediante actualizaciones del bios estuvo muy interesante lo lograron estabilizar bien pero vamos a ir a la segura vamos a quedarnos con una con esta velocidad y resulta ser que no hay no hay mucho que decir salvo que bueno va a estar interesante y va a estar bonito digo si bien la placa de msi esta placa de msi no tiene mystical light que sería el que estuviera ahí relacionado con el rgb podemos utilizar la propia aplicación de gskill para estar modificando esto de las de las rams esperemos que se pueda y si no pueden tomar las tendremos unas rams muy bonitas para más adelante de todas maneras seguimos y resulta ser que samsung ha estado bajándole al precio de sus ssds actualmente están teniendo muchas ofertas en las tiendas que he visto mexicanas vamos a irnos por este ssd sencillo no queremos que tenga no estamos buscando altos desempeños gigantes queremos que nuestro equipo encienda rápido esto va a ser para el sistema operativo y los programas es una cantidad que se me hace muy justa de hecho también tengo el mismo pero no lo lleno por lo mismo porque no hay mucho que estarle rascando por ahí pero tenemos una capacidad de 250 gigabytes ha resultado ser que es muy popular estos modelos los 850 evos son muy populares y vamos a mantenerlo esto así es que aquí vamos a instalar nuestro sistema operativo hay algún juego primario que a ti te guste el que juegues más seguido no vas a tener ningún problema y para tener almacenamiento almacenamiento de un terabyte podemos irnos por dos por tres pero vamos a dejarlo con un terabyte para la mayor cantidad bueno la mayor un balance entre juegos y una buena lectura un buen tiempo de vida son siete mil doscientos revoluciones por minuto este western guita caviar blue va a ser lo que va a estar almacenando la mayor parte de todas nuestras cosas nuestras fotos el porno nuestros juegos etcétera etcétera vamos a estarlo pudiendo manejar con esto y están teniendo muy buen precio así que no sé igual este sobra dinero súbele como te digo a dos terabytes o cómprate un par pero estarías muy muy bien entonces tienes un ssd de 250 gigas y un disco duro de un terabyte a 7200 vas a estar re bien no no va a haber ningún problema digo si no eres un desesperado necio pues dos velocidades de carga van a estar excelentes no entonces ya después de haber hecho esto lo más importante que seguía era la tarjeta de vídeo en este caso gigabyte ha hecho algo interesante en una tarjeta pequeña en una tarjeta con un buen desempeño una tarjeta que no se ha calentado mucho no pues no nos va a dar tanto problema de thermal throttling a pesar de que el gabinete que escogimos un poco pequeño el procesador no genera mucho calor o sea el ambiente de la temperatura del gabinete va a estar bien no creo no considero que vaya a haber algún problema pero es la la 1070 de 8 gigabytes 8 gigabytes mini itx así que es pequeña se va a ver interesante va a correr cualquier juego que le metas a 60 cuadros por segundo digo tampoco seamos exigentes o seamos irrealistas me estás pidiendo que corra arma 3 me estás pidiendo que corra battlegrounds me estás pidiendo que corra arc y con todos los filtros no para pasar eso son juegos están muy mal optimizados pero para la mayor parte de los juegos que sí se preocupan por optimizarlos no vas a tener ningún problema y es una 1070 digo ya mero bien de la 1070 ti según se han visto algunas filtraciones por ahí pero considero que es algo muy interesante y el hecho de que tenga una huella muy pequeña en cuanto al tamaño a mí se me hace muy atractivo para el tipo de placa que estamos metiendo porque también que no se va tan monstruoso no se va discreto creo que se va a ver muy bien y combinaría muy bien en el caso del gabinete bueno es ya el viejo confiable el aspect 03 de corsair me faltaría ver si tiene suficiente cabida para el disipador aparentemente podría ser que sí si el disipador no entrara bueno dejamos el de stock y meteríamos no sé algo como aquí un pequeño enfriamiento líquido para mantener todas las temperaturas re bien pero yo considero que se ve muy bien este gabinete es temática de color rojo que sigue en la línea con nuestra tarjeta madre y con las iluminaciones pues lo dejaremos en rojo o verdecito para que contraste ahí el verde del contrario del rojo se vería bastante interesante es un atx de torre mediano y bueno va a quedar ahí perfectamente la tarjeta madre no va a haber ningún problema para la tarjeta de vídeo porque es súper ultra mega hiper pequeña se puede desmontar algunas partes de hecho no se desmonta más bien aquí tenemos un espacio libre para las tarjetas de vídeo lo cual nos da una una opción para hacerlo escalable más adelante un terrible manejo de cables pero bueno mientras estemos teniendo un intake una perdón es una una entrada de aire estable no vamos a tener absolutamente ningún problema así que considero que está muy bien y lo mejor de todo es que vamos a proteger toda esta inversión con una fuente de poder de las mejores de todo el mercado en este caso este es una sisonic son 520 watts 80 plus tipo bronce este completamente modular eso nos va a ayudar a no tener tanto desperdicio de espacio ahí abajo en la sección que este gabinete está teniendo problemas para estar manejando todos los cables creo que va a estar no va a haber ningún detalle considero que es una de las mejores opciones del mercado y de hecho digo que precios de los quisiera yo tener aquí en méxico pero ya con todo esto según la calculadora nos está dando que tenemos un consumo más o menos aproximadamente 329 watts cosa que posiblemente esta fuente de poder sea más de lo que necesitamos pero estamos pensando en que posiblemente más adelante le quieres cambiar el procesador posiblemente más adelante quieres cambiar la tarjeta de vídeo no hay ningún problema lo puedes hacer y yo considero que que va a estar dentro del rango de consumo energético porque es una de las ventajas que tenemos actualmente con estas nuevas tecnologías de que estamos consumiendo menos no que antes se consumía muchísimo y actualmente pues es lo que estaríamos esperando digo no hay no hay mucho que cambiarle salvo que aquí estoy viendo dos anotaciones que dice aquí que hay un descuento de 10 dólares 20 dólares en total así que el precio que encontremos nosotros le vamos a aumentar 20 dólares en este caso la computadora me está saliendo en mil ciento cuarenta y cuatro punto ochenta y ocho dólares pero pues obviamente esto se va a traducir en mil ciento sesenta y cuatro punto ochenta y ocho entonces vamos a hacer algo muy sencillo esto es usd mxn si lo convertimos tenemos 20 mil 681 que sabemos que no es cierto porque tenemos estos detalles entonces vamos a ponerle aquí más un 35 por ciento nos salen veintisiete mil novecientos diecinueve bueno bueno mil pesitos más pero tienen que tomar en cuenta por ejemplo veamos no sé dimmercom com y vamos a ver cuánto tiene el raíz en cinco raíz en cinco mil seiscientos lo tiene él en cuatro mil trescientos noventa y tres pesos en cuanto está este es lo tiene en tres mil cuatrocientos o sea más o menos ahí le está entrando no treinta y cuatro noventa y siete treinta y cuatro noventa y ocho más treinta y cinco por ciento pues sí ahí está más o menos cuatro mil setecientos pesos a mí me sub a mí me falló aquí no me falló sino mi estimado se me fue más arriba eso quiere decir que tú te estás ahorrando casi trescientos cuatrocientos pesos si lo multiplicamos por la cantidad de elementos que tenemos puede que nos salga aún mejor que este iphone x que bonito se va a ver cuando esté completamente estrellado por enfrente por detrás cuando ya no te reconozca la cara de lo de que el brian te lo quiso robar hijo no te preocupes estarás regresando a tu casa íntegro bonito y estarás jugando cualquier juego que tú quieras con una muy buena opciones gráficas a 60 cuadros o más ya puedes estar metiendo monitores de alta tasa de refrescamiento eso ya sería otra cosa pero de todas maneras aquí está el vídeo espero que a ti te sirva te ayude un poco y díganme si quieren más aunque sea un poquito más rápidos pero explicando siguiendo con estos consejos para todos ustedes así que bueno ya saben que los juegos más baratos del internet los encuentras en g2a.com link en la descripción y déjame tus comentarios ahí en la sección correspondiente se espera ustedes ni apoyo nos vemos a la que sigue bye bye